Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y hoy tenemos una noticia que ha salido hace unas horitas que es una sorpresa bastante agradable, la verdad, y es que parece ser que van a meter un nuevo personaje el día 14, ¿vale? Conjunto con el banner de Metagross, pero totalmente gratuito, ¿vale? Y parece ser que puede ser el Profesor Oak por la silueta que tenemos aquí, pero vamos a verlo tranquilamente y voy a explicar de dónde ha salido todo esto, ¿vale? Estamos ahora mismo en el Twitter oficial japonés de Pokémon Master, ¿vale? O sea, más oficial que esto no hay, y básicamente nos dicen que en febrero, el día 14 recordad que las fechas aquí están al revés, en español es el 14 del 2, aquí es el 2 del 14 es decir, 14 de febrero, un nuevo entrenador llegará próximamente, ¿vale? Y como veis, tenemos la silueta del juego, ha cambiado, parece ser que ahora es el Profesor Oak como veis aquí es su silueta, porque el logo normal, si os fijáis, es este que tenemos aquí, ¿vale? A ver, le voy a pinchar aquí para que lo veamos, que fijaos cómo cambia, porque aquí lleva una gorrita, ¿vale? El logo normal, el oficial, pero en este caso han puesto este de aquí que es, parece el pelo del Profesor Oak, ¿vale? O sea, es que tiene toda la pinta de ser él así que se cree que va a ser la parte, fijaos en la mano, en la manga, que tiene como una bata, ¿vale? Y así como lo que viene siendo el cuello de la camisa también, así que tiene toda la pinta de ser el Profesor Oak el que va a venir como personaje gratuito. Este te lo van a dar solamente por loguearte, ¿vale? Es una especulación, ¿vale? Hay que decirlo, que esto no es oficial de que puede ser Profesor Oak o puede ser otro, cualquiera, y la cosa es con qué Pokémon puede ser que venga en caso de que sea Profesor Oak. Pues hay mucha gente que habla de Tauros, ya que en el anime tiene muchos Tauros porque Asca caza un montón en la zona de Safari. Puede ser que tengan con algún inicial, también es posible, que sea con algún Bulbasaur o Squirtle, estaría bien. Charmander no creo, ya que viene en red con Charizard, así que no creo, pero bueno, quién sabe. O, no sé, algún Pokémon de estos del, no sé, de Poblopaleta, alguna cosa rara, por así, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que se crea ahora mismo que va a salir. Profesor Oak con un nuevo Pokémon a saber cuál puede ser, ¿vale? Y va a ser totalmente gratuito, solamente con iniciar sesión ese día, ¿vale? Recordad que también viene el banner de Metagross, de festival, que, pues bueno, lo tenemos aquí abajo, que bueno, también el día 14, como podéis ver, el 14 de febrero y tal. Así que el día 14 de San Valentín tenemos una cita con nuestro querido Steven, que estaremos en directo aquí tirando gemas todos juntos a por Steven, así que no lo perdáis ese día que estaremos aquí dándole caña a Steven para sacar a ese magnífico Metagross. Vale, luego también, bueno, hay que recordar también, que tengo aquí la imagen puesta, de que ya se anunció Profesor Oak en el tráiler oficial, cuando salió del lanzamiento del juego, ya se anunció Profesor Oak aquí en el tráiler, ya salía Kukui por aquí y el otro profesor. Recordad que Kukui, como podéis ver, tiene aquí ya su Lican Rock, o sea, como que estaba ya anunciado, bueno, Lican Rock, Rock Fruit, y también está el Profesor Oak, así que no es de extrañar que salga. Y bueno, también hablando de Lican Rock, ya que estamos, hay que decir que ya tenemos los dos Lican Rock, diurno y el nocturno, pero también hay que decir que en el tráiler también salió esta imagen, ahora que lo vemos aquí, y vemos que salió Paulo con otro Rock Fruit. Y si ya tenemos el nocturno y tenemos el diurno, parece ser que cuando salga Paulo, es más probable que salga con el Lican Rock Crepuscular. Así que la tercera forma de Lican Rock es posible que sea para Paulo, ya que está también en el tráiler oficial del juego. Entonces, si queréis podemos ver los tres Lican Rock que tenemos, que serían estos de aquí, ¿vale? Así, a ver si me aclaro yo un poco en esto, ¿vale? Tenemos el nocturno, el diurno y el crepuscular. Como ya están en el juego, supuestamente Paulo vendrá con el crepuscular. Así que eso es la teoría que yo he sacado por ahora. A ver, es que si viene con un Lican Rock tiene que ser este, porque ya están estos dos fuera. Claro, así que eso es lo que se viene. Y por cierto, antes de decir también, que no lo he dicho en los vídeos anteriores, es que ya hemos llegado a los 20 millones de descargas en Pokémon Master, ¿vale? No sé por qué. En el juego, cuando te metes en el Google Play, te metes y pone más de 5 millones de descargas, ¿vale? Más de 5 millones, pero son más de 20. Hemos llegado a 20 millones. Deberán actualizar eso, la verdad, pero bueno, ahí está. Así que nos han dado 1.500 gemas hace un par de días, solamente por loguearnos, por esa celebración de 20 millones. No vamos nada mal, la verdad. 20 millones de descargas está muy, muy bien. No sé si contarán las descargas de APK, que no son oficiales, pero yo creo que puede ser que también las cuenten, no lo sé. Pero bueno, en principio, ahí está. Cuentan las de iPhone y cuentan las de Android, ¿ok? Y nada, gente, pues básicamente eso es todo. Dejadme en los comentarios vosotros, quiero que me digáis qué Pokémon creéis que vendrá con Profesor Oak, en caso de que sea él, o si creéis que va a ser otro personaje. Es que es raro, es que es el día de San Valentín. Profesor Oak, quizá lo meten con algún Pokémon relacionado con San Valentín, un Lusky, no lo sé. Pero es raro que hayan cambiado esta silueta por la de Profesor Oak. Así que bueno, vosotros haced vuestras conjeturas. Cuando salga algo oficial, yo lo traeré aquí al canal, como siempre. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, el día 14 tenemos una cita aquí conmigo, en mi canal, haciendo un directo tirando gemas a por Metagross, ¿ok? Y ya veremos qué personaje nos regaló. Así que nada, un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un like, que yo lo vea ahí fuerte. Y suscribiros al canal para ayudar, como siempre. Y nada, nos vemos allí. Y un saludito y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!